¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, gracias, contenta, yo creo que se dio lo que se tenía que dar al público, que salió contento y eso es lo importante. ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué sorpresas nos traes? No es bueno decir las cosas porque si no se ceban, así que solamente esperen, esperen y hay muchas cosas nuevas que vienen por ahí. ¿Algún consejo que les quieras dar a los chicos, a los nuevos talentos que están incursionando este deporte? Que entrenen, que entrenen, esto es de disciplina y de amor y pasión a la lucha libre. ¿Te podremos ver en alguna otra presentación aquí en Arena GDL próximamente? Esperemos que sí, aún no ha habido pláticas, pero esperemos que sí se den las cosas. Pues muy bien, pues de mi parte quisiera saber cuántos años de trayectoria luchística tienes y cómo es que nace esta gran gladiadora. Ya voy para 14 años y nace como aficionada en la Arena México. Trabajo 10 años con la empresa que me hizo amar la lucha libre y pues bueno, ahorita en el circuito independiente. Así es, pues te deseamos enhorabuena, muchísimo éxito y sobre todo mucha suerte. Esperamos aquí en Guadalajara con los brazos abiertos, esperemos verte más seguido por acá. Muchísimas gracias, gracias. Yo soy Joni Martínez, esto es Lucha Libre CL Conce y hasta la próxima.